Y hoy los traigo al mejor lugar de todo México para vivir una fiesta mexicana, una fiesta de independencia. ¿Quieren saber dónde es? ¡Familia! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traigo a conocer Dolores Hidalgo en el estado de Guanajuato. Este maravilloso lugar que es un ícono porque de aquí cambió la historia del país, de aquí cambió la historia de México. Porque aquí se dio el grito de independencia en esa madrugada del 16 de septiembre y hoy me encuentro aquí en un 15 de septiembre porque vengo a vivir esta fiesta, esta alegría, a ver cómo es que se pone este lugar con esta fiesta del grito. En esos momentos me encuentro aquí en esta catedral, que es la catedral de los Dolores. Y bueno, como podemos ver aquí alrededor están ya los escenarios. Está llegando la gente para vivir esta fiesta desde Dolores Hidalgo en el estado de Guanajuato. Estoy muy emocionada, así que vamos a comenzar ya este recorrido para probar la gastronomía, para ver todos los lugares de interés, pero sobre todo para enfiestarnos, para divertirnos en esta noche tan mexicana. ¿Les parece bien que comencemos ya? ¿Y cómo dice? ¿Listos? ¡Viva México! ¡Comencemos! ¡Dios santo! ¡Vean lo que me acabo de encontrar de este lado! ¿Usted es el cura Hidalgo? Sí. Oiga cura, pero se ve como que más rejuvenecido, ¿eh? Le han hecho muy bien sus cremitas, ¿eh? Oiga cura, pero esas canas, ¿por qué, eh? No, canas. Ah, ¿no son canas? Es la edad, ¿no? Las preocupaciones del pueblo. Sí. Cuénteme, ¿qué hace por acá ya se lo hizo para dar el grito? Sí. ¿Y tú? Anda de risa y risa, ¿por qué? ¿Estás contenta y emocionada? Sí. A ver todos, los tres juntos, vénganse. ¿Cómo van a gritar Viva México en la noche? A la de una, a la de dos, ¿qué es la de tres? ¡Viva México! ¡Eso! Bueno, le mire, ya se puso de este lado su camisa de charro. Ya, usted que está adorando con la accesibilidad expatriazca. Oiga, pero la verdad, como que mire, se le está saliendo la pancita de abajo, ¿no? También hay que disfrutar de los alimentos típicos de México, claro. Es que aparte, yo creo que la playera se ha encogido. Sí, también. Y le entró sabroso el pozole, ¿no? Ah, claro, ya la pancita. A ver, cuando nos, ¿cuál es su alimento favorito mexicano? ¿Cuál es su platillo típico mexicano? El pozole. ¡Ay, qué rico! El pozole, la pancita. ¿A ustedes cuál es lo que más les gusta, familia? ¿Cuál es su platillo típico mexicano favorito? A mí, la verdad, me encantan los tacos, me encanta el mole, me encanta el chile nogada, me encanta todo. Todo es delicioso, claro que sí. Yo creo que en algunos años va a estar como usted, ¿eh? A ver, échenme un grito charro, pero del mero corazón a que se oiga de aquí hasta todo México, por favor. ¡Viva México! ¡Cabones! No, eso no. Eso no, eso no. ¡Valientes! ¡Valientes, claro que sí! Eso, muy bien, esa conmigo. Gracias, Brenda. Gracias. Y vengo ahorita acercándome a esta catedral y es que realmente siento mi corazón palpitar. Quiero que se imaginen ustedes cuando en esa madrugada, imagínense a qué hora habrá sido a las 4, a las 5 de la mañana, el cura Hidalgo se paró aquí a hablar con la gente del pueblo, a decir, como dice aquí, su arengo. Desde este lugar arengó el padre de la patria al pueblo reunido en el atrio la mañana del 16 de septiembre de 1810. Es decir, lo arengó, lo motivó, los exaltó para levantarse en armas. Quiero que se imaginen cómo en estos pisos, en estos suelos donde estoy pisando y que ahorita ustedes también están conmigo, se presentó el cura ante tal vez 9 personas, 10 personas, se tocó la campana, se les dijo que vinieran, que se levantaran en armas. ¿Y quién pensaría que ese pequeño momento fuera a ser tan grande en la historia de México? ¡Familia, hoy ustedes y yo estamos en este lugar, en la cuna de la independencia! ¡Qué maravilla! Yo les quiero pedir un favor, estamos aquí de fiesta y me pueden regalar aquí un grito mexicano, un grito charro. A ver cómo les sale, échselo desde lo más profundo de su corazón. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no, eso no me motiva, eh! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Así se grita en Guerrero! ¡Eso! ¡En Iguala y en Tazco! Y en Acapulco, Brenda, ¿de dónde eres tú? ¡Viva México! Esta es mi paisana, ya luego, luego se vea, ¿verdad? ¡Sí, claro! ¡Ay, qué gusto con usted! ¿Cómo está mi señora linda? Estás temblando, ¿qué te pasa? Sí, temblando. ¿Por qué? Es que, la verdad es que, es que dije, cuando la conozca, este... Pero no me gustaste. ¿No te gusté? La verdad es que no me gustaste. ¡Me encantaste! ¡Ay, me la vas aplicando! ¿Qué pasa contigo? Es que mi papá siempre te había querido conocer. Sí, te veo mucho en la tele. ¡Qué linda, pero no llores, hermosa! Llego y me dice, mi esposo, le encanta verte. Qué bueno que tú no eres celosa, como muchas mujeres, ¿verdad? No, porque yo sé que no le vas a hacer caso. Me encanta conocerlos, los quiero mucho, gracias por ver mis videos. Y les quiero pedir un favor, ¿se podrá? Y todos, por favor, échense un grito bien mexicano. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Viva México! Y miren, familia, nada más en qué lugar me encuentro ahorita. En este balcón, que yo creo que es un privilegio de lugar. Estamos en la primera fila aquí, frente a la catedral. Y es que los traigo hasta acá, porque quiero presentarles a una invitadaza de lujo que tengo el día de hoy. Una mujer a quien admiro mucho, es una excelente viajera, una gran conductora, comunicóloga. Un aplauso para mi querida amiga, Ala Toledana, de Costa por Destino. Oye, ¿y quién es esa mujer de la que tanto hablabas? ¿A qué hora aquí, Merito? ¿Dónde estás? Ala me dijo, ven, hay que grabar este video, a Dolores Hidalgo, que estamos juntas. Y vamos a vivir hoy toda la experiencia de esta fiesta mexicana. Mi Ale, nos vamos a echar unos tequilas, a probar comida rica y pasarla genial. ¿Te parece bien? Sí, a conocer la ruta de la independencia, unas cancioncitas de José Alfredo, nos vamos a andar echando. Entonces, no se pueden perder este video, porque se está poniendo ya muy bueno, mi Brin. Me encanta, así que toda la gente que conozca aquí, Ala de Toledano, leo aquí las redes sociales. Pongan un comentario, un mensaje para ella, salúdenla y pues vámonos ya, ¿no? Vámonos, mi Brin. Que mira, mira. Ya, ya se te está secando. Gargántame aquí, piontequina. Yo sé a dónde llevar. Vente. Yo quiero ir aquí, pero que hay una cantina que está a este lado, que se vea buenísima. ¡Guau! Oigan, les quiero decir un dato bien interesante. Mi Ale, yo personalmente no lo sabía, pero ¿sabías tú que este lugar, bueno, se llama Dolores Hidalgo? Y mucha gente piensa que está en el estado de Hidalgo. Pero no. Pero no, está aquí en el estado de Guanajuato. Y no solamente eso, este lugar tiene el nombre más largo de toda la república. Pues se llama Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Es como cuando íbamos en la primaria y tienes una compañera que se llamaba como con tres nombres, dos apellidos. Y su nombre está así bien cortito. Así es más o menos este lugar. Oye, pues el mismísimo Miguel Hidalgo se llamaba Miguel Gregorio Chacachachachachachachachababababa. No me lo sé, el señor José nos lo puede decir en un momento. Pero pues es que antes los nombres eran muy largos y qué mejor que hacerle, pues, honor, ¿no? A este sitio que tiene tanta historia. Pero muy bien, Brent. Te salió muy bien el nombre. Me parece excelente. Y justamente hablando del cura Hidalgo, ¿les parece bien que vayamos ahora a conocer su casa? Es decir, el lugar donde él vivió, donde él estuvo aquí en este lugar. Vamos a conocerlo ahorita. Entonces, ¿te parece bien que vayamos? Vamos, pero hasta sus aposentos me gustaría. Venga, vamos a ver hasta donde el cura pasaba solo. Es que realmente te digo algo. Algo que yo puedo sentir aquí es que se siente, huele, transpira el sabor a México. Por ejemplo, volteen a ver de aquel lado. Vean estos carritos llenos de la bandera. Vean también, por ejemplo, esta calle en la parte de ahí arriba. Ya vieron cómo todo está lleno de banderas. Eso me encanta de México. Aquí celebramos la celebración. Ándale, me gusta, me gusta esto. Ese ya es el colmo de los mexicanos, ¿no? A celebrar la celebración. Es que los mexicanos nos pintamos solos para el relajo, ¿no crees? Sí, me encanta. Vente, ¿qué haces por acá, la casa del cura? Vente para acá, para acá, para acá. A ver, vamos a caminar. A ver, este hombre. Oigan, algo que les puedo decir es que para llegar a todos los lugares aquí dentro de Dolores, todo está súper cerquita, solamente es cuestión de caminar, caminar y llegas a los lugares. Y vean ahora dónde venimos arribando a la casa del inmortal Hidalgo. Es decir, en este lugar, tras estas paredes vivía el cura. Vamos a pasar. Así es la entradita. Esto es un museo. El costo de acceso es de 70 pesos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos podemos encontrar aquí, en este que era el hogar del cura. Venga. Y para poder conocer este lugar tan emblemático, tan maravilloso, tengo aquí a mi derecha. Él es un guía, se llama José Alamilla, quien además es cronista del Museo de la Independencia. Y bueno, una casa como esta, donde vivió el cura Hidalgo, merece una gran explicación. Y bueno, usted nos va a comentar un poquito de todo lo que se iba aquí, ¿no? Sí, bueno, este es uno de los lugares más importantes de la ciudad. Y es aquí donde se decidió el destino de México, esa madrugada del 16 de septiembre de 1810. Es porque aquí es donde llegó el comunicado que envía la corregidora Josefa Ortiz Domínguez para informar al capitán Allende, al cura Hidalgo, que la conspiración fue descubierta. Y la decisión del cura Hidalgo fue muy emotiva cuando dice, señores, no hay más que acometer la empresa. Estamos perdidos y no nos queda otro recurso que ir y coger gachupines. A ver, a ver, esa parte última, ¿cómo estuvo? Sí, bueno, que el cura Hidalgo es aquí. Que era a levantar a los gachupines, o sea, que eran los españoles. Sublevarse contra la corona española. Entonces, la decisión fue dentro de este lugar, que ahora es el Museo Casa de Hidalgo. Sí, les digo, hay que dejar las cosas bien claras. Entonces, estamos hablando que iba a haber una conspiración. Creo que en octubre se iban a levantar en armas, pero los descubren. Y debido a eso, se levantan en armas la madrugada del 16 de septiembre. El plan era ese, darse en San Juan de los Lagos en Jalisco a principios de octubre. Al descubrirse la conspiración, pues se da un levantamiento prematuro, desorganizado. Y nosotros los que nacimos aquí en Dolores Hidalgo, realmente fuimos los, vamos a decir, los afortunados de ser la cuna de la independencia nacional. Pues, ¿por qué? Porque Hidalgo aquí es donde decide este levantamiento. Es lo que le iba a comentar. Imagínense, familia, que esto se hubiera llevado a cabo realmente en Jalisco, como estaba, pues, planeado. Pero no, se realizó aquí en Guanajuato. Nada más por nueve personas se creyeron en este movimiento y se llevó a cabo. Como dice el dicho, uno pone y Dios dispone. Así que, bueno, vamos a conocer esta casa que me imagino que debe tener una historia maravillosa. O sea, venimos llegando aquí a esta que era su habitación. Imagínense, familia, que aquí estaba la cama de Dolores Costilla. Ella estaba aquí durmiendo, el cura, tranquilamente, soñando. Cuando de repente llegaron a tocarle a su puerta para decirle que era momento de levantarse en armas. Actualmente, uno viene aquí, manda un WhatsApp a alguien, un messenger, un mensajito. Y con eso, anteriormente, no tendrían que venir en caballo, cabalgando desde otras ciudades. Y, bueno, algo bien interesante que encontramos en este lugar es esta, que es el acta de bautizo. Es que nos dice, esta acta de bautizo, que el nombre real de Miguel Líbalo de Costilla, pongan atención, ¿eh?, porque está bien largo. Él se llamaba Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla Gallaga. Dios santo, casi, casi que me quedo sin aire. A ver si me lo aprendí. Primero era Miguel, después era Gregorio, Ignacio, Antonio. Ya me revolví como era. Ustedes se acuerdan, a ver, pónganme aquí en los comentarios los que se aprendieron bien este nombre y los que no, se lo debo repetir. Miguel, Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla Gallaga. Miki, Goyo, Toño, Nacho. Miki, Goyo, Toño, Nacho. Y, bueno, vamos a ir recorriendo más porque este lugar está bastante interesante. Oigan, ¿ya vieron lo que está allá al fondo? Esa es una llave, pero no es cualquier llave en mi alma. Le cuento que esa fue la llave que utilizó el cura Hidalgo para abrir la cárcel. Y es que él, cuando se dio el grito de independencia, fue a liberar a todas las personas que estaban presas. Querían, pues, más mexicanos que se obligan al movimiento. Y con esta llave que están viendo ahí, aparte vean lo gruesa que está, lo grande que está. Con esa llave fueron a liberar a todos los presos. Yo le llamaría la llave de la libertad. Sí, totalmente libre. Y la verdad, qué padre que se conserve. Y fíjate que no es lo único original aquí. También tenemos ese cofrecito en donde Hidalgo, digamos, guardaba, que si su centenario, que su monedita de plata de oro. O sea, tenía ahí su cofrecito secreto. Y los libros, Bren, los libros también son originales de... Híjole, yo creo que los abrimos ahorita y se deshacen, pero ahí están para que todos los podamos admirar. Aparte de que nos comentan que este es uno de los museos más antiguos que hay aquí en México. Y qué placer que podamos los turistas venir a conocerlos, ¿no? Sí, la verdad es que está increíble. Y pues uno sale como que lleno de toda esta historia, de tantas vivencias. Pues hay que seguir porque apenas vamos a entenderlo. Te digo algo, si yo antes amaba a México, ahora lo amo mucho más. ¡Vámonos! Me gusta. Me gusta, mi brother. Vámonos para allá, que todavía esto sigue. Pamela, chéquense de este lado. Aquí nos están explicando que este era el escritorio original, donde el cura se sentaba a redactar muchísimas cartas. Y bueno, realmente es sorprendente la historia que podemos encontrar en este museo. Súper recomendado que si andan acá por Dolores, vengan a recorrerlo. Por cierto, también en el canal de Ale pueden ver este video que estamos haciendo juntitos para que vayan a verlo. Y sobre todo, mira... Para echarle like. Para ponerle like. Si nos hacen favor. Eso. Y yo tengo hambre. ¿Y si vamos a comer algo? Yo tengo hambre. ¿Qué quieren? Ya llegamos al comedor. ¿Ya? ¿Es de aquí de Dolores usted? No, yo no. Yo no soy de aquí. Yo era de un rancho. Oiga, tiene usted unos ojos hermosísimos, ¿eh? Ay, muchas gracias. Son como azules. Qué bárbara, qué bonita. Ay, muchas gracias. Oiga, y que iba a México, ¿no? Pues sí, que viva México. Échame un grito de independencia. Y viva la independencia. Eso, y arriba México. Pues sí. Cuídense mucho. Que Dios me la bendiga. Familia, guau, chéquense esto. Vengo caminando por aquí súper rápido porque va llegando de este lado la cabalgata. Véanlos, vienen llegando. Vienen unas mujeres, muchos hombres. Esto es un momento icónico. Nos comentan que esto representa la travesía que hizo un personaje llamado Ezequiel Montes cuando salió de Querétaro. Él era un trabajador de Josefa Ortiz de Domínguez. Entonces, él vino como mensajero hasta Dolores Hidalgo. Miren. En su caballo para avisarle al cura que habían sido descubiertos y que tenían que levantarse ya en armas. Y bueno, esto más que un viaje desde diferentes poblados de Guanajuato, de Querétaro hasta este lugar, es un viaje en el tiempo. Quiero sacarme un poquito más para que vean toda la cantidad de cabalgantes que acaban de llegar. Dicen que llegaron, que salieron desde la madrugada. Imagínense todo lo que han tenido que transcurrir hasta llegar acá. Oiga, entonces, ¿cómo cuánto tiempo se habrán hecho más o menos cabalgando? Hace unas ocho o nueve horas. Dios santo, dice que como ocho o nueve horas cabalgando. Todo esto por el amor a México, por el amor de llegar a dar aquí a Dolores el grito. ¿Cómo ve eso que lleven más de nueve horas cabalgando? No, para mí es mucho. Pero bueno, yo me he subido a un caballo y cabalgo diez minutos, media hora. Y créanme que la entrepierna se me adormece. No, yo con cinco minutos tengo y me bajo. Ahora imagínense ellos que vienen hasta acá fordando tiempo. No, sí, una belleza, la verdad. Pues se me hace un aplauso, ¿no? ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Dio México! ¡Dio México! Sí. Se lo merecen. A ver, Abraham. Tú que no te mechiveas. ¿Se bajan a descansar? ¿No? ¿Es continuo? Ahorita es continuo. Oye, ¿y tu caballito tiene algún nombre? Rayo de Mula. Eso, Rayo de Mula. ¡Hola, Rayo de Mula! ¡Llevaste hermoso! ¡Lo hiciste muy bien! Pues felicidades por lo que realizo. La verdad es increíble, familia. Cada 15 de septiembre se realiza esta cabalgata que llega aquí hasta enfrente de esta catedral, de esta parroquia. Y bueno, qué maravilla poder estar viendo tantas personas, tantos caballos. Fascinante, ¿no? ¡Fascinante! Estoy de este lado con el señor José Guadalupe y con todo el respeto del mundo, quiero que le vean a los ojos. Es un sentimiento que... No, no se preocupe. El señor José Guadalupe dice que él vivió durante muchos años en Estados Unidos y que acaba de llegar a México y que anhelaba con todas sus fuerzas estar en un evento como este, con su gente, en su país. Como dice ahora, ahora sí me puede morir. Y yo lo entiendo. Y yo sé que toda la gente también que está viendo este video, que vive en Estados Unidos, que son paisanos y que a veces por muchas razones no pueden estar aquí y que anhelan estar en este lugar, paisano, estos videos son para todos ustedes con mucho cariño. Así como el señor Guadalupe, que viene hoy, miren, con su playera de México, con su fotografía, aquí tomando fotos y con la mejor actitud, un día van a volver a estar aquí en este país que los vio nacer y que este es su país, que siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos, porque entre mexicanos siempre nos apoyamos. Así que qué bueno que estés aquí de regreso el señor Guadalupe. Sí, era mi sueño. Aquí volteen a ver la cantidad de gente que está reunida para el grito. ¡Venga, familia! ¡México! 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 Ahora eches un grito bien mexicano, para que se haga todo el fuá. No sé. ¡Échale! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¿Sabes qué? A mí me gusta el grito de Gerardo Reyes. ¡Échalo! ¿Cómo es? ¡Ese! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡No, hombre! ¡Viva México, familia! ¡Viva! Pues yo quiero una foto también, pero también quiero que me eche un grito bien mexicano. Ah, no, eso sí no. Si no me eche un grito de mexicano, no hay foto. ¡Viene acá con su tejana, con los dentesazos! Es que se faltan las caguamas. Ni nada de tequila, ni mezcal, ni nada. Pues apenas con un mezcalito. ¡No, no puedo! A ver, a mí me encanta que la gente se me acerca y me dice, yo me quiero echar un grito mexicano. ¿A poco sí se los echa muy bien? Sí, bueno. A ver, a ver, a ver, quiero ver si es cierto. Échale, a ver. ¡Viva México! ¡Viva Dolores Hidalgo! Y ¡Viva la cuna de la Independencia Nacional Guanajuato! ¡Eso! ¡Que viva! ¡Que viva y que siga viviendo! ¡Que viva y que beba, no! ¡Claro! Mi querida Ale, ¿cómo ves el ambiente? Ya se siente que viene la fiestecita, ¿eh? Ya se siente, nos estamos preparando. Está terminando la cabalgata, los anuncios del gobernador de Guanajuato, el presidente municipal. Oye, bastante bueno. Y pues ya la gente congregada, ya la gente ya quiere la pachanga, oye. Eso me encanta. Así que, familia, si ustedes quieren venir en próximos años a vivir el grito, pueden llegar desde muy temprano. Vienen a comer, a caminar. Y aquí la fiesta no se acaba hasta que se acaba. Prácticamente hasta mañana, hasta que amanece, ¿no? Sí, ya les diremos la hora más adelante en este video, a ver hasta qué hora nos toca a nosotros. A ver, hasta cuándo terminamos. Oigan, estoy sorprendida. Aquí no paramos con las curiosidades. Eso es un tesoro, ¿eh? Chéquense muy bien esto que tiene José Luis en sus manos. ¿Lo puedo agarrar? Esto representa mucho. Cuéntame, ¿qué es? Son fichas municipales de aquí de Dolores Hidalgo. Estas datan de los años de 1800. Prácticamente era la moneda municipal de aquí de Dolores. O sea, estamos hablando que esta es la moneda que utilizaban en el año de 1800. Sí, es. Justo cuando se dio la época de la independencia, tal vez una de esas monedas las llegó a tocar el cura Hidalgo. Así es. Oye, a ver, y la verdad, la pregunta del millón. ¿De dónde las fuiste a sacar? De la tierra, prácticamente. Con mi equipo de detección, yo me dedico a buscar metales con detectores de metales, precisamente. Algo así como los cazafantasmas, pero tú cazas monedas. Así es, soy cazador de tesoros. De hecho, esta dice Pueblo de los Dolores. Así es. No me quiero imaginar qué se habrá comprado con esta moneda. Oye, pues cuídalas mucho, ¿eh? Porque no viste que te haya aparecido una por aquí. ¡Y se la voy a llevar! ¡Y se la voy a llevar! Este restaurante es muy bueno, que hay muy buena comida. Así que les parece bien que vayamos a ver qué hay, porque a mí me ruge la tripa. Vénganse. Oigan, y algo de lo que me he percatado aquí, que me encanta, es de cualquier lugar donde entramos, siempre hay música de José Alfredo Jiménez. Aquí está la de... La vida no vale nada. Y menos vale cuando uno trae hambre como yo. ¿Qué me acabo de encontrar por acá? Esto es la barra de los cocteles. No, hombre. Aquí mi amigo se ve que se está preparando unos muy buenos tragos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Eso se ve que va a estar delicioso, criminal. Así que voy a pasar a sentarme para ya empezar a tomarme unos traguitos. Vénganse. Y yo directo a lo que venía, a tomarme yo un traguito. Realmente el calor y el clima aquí en Dolores está muy rico. ¿Sabían que aquí en Dolores Hidalgo nació José Alfredo Jiménez? Este gran artista. A ver, para que se den una idea de una canción famosísima que tiene que se llama El Rey. A ver, yo cupo a alguien que me ayude a cantarla y para eso tengo aquí a mi Ale aquí al lado. Vente, mi Ale. Poco a poco. ¿Te sabe la del Rey? Sí, claro. Oye, yo voy a que Ale. Yo voy a que sea así. Como en la escuela, cuando vas a esconder la respuesta. Que quieras esconderte. ¿Te sabe la del Rey? Sí. Ya me comprometió, Brenda. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Yo sé que la mayoría se la saben. Pongan aquí en los comentarios en este momento. Brenda, yo también me será el Rey. Pongan un like para poder estarlos viendo. Y bueno, yo me pedí el trago que lleva mezcal. Oye, está pegador. Está bueno, se me lengua la traga. Lleva tamarindo, tamarindo, escarchado de chilito. Ok. Está fuertecito, pero bastante rico. Un Rey para una reina. Vámonos, pues a luz. Y un platillo completamente patrio es este que ordené aquí. Esto es un chile en nogada. Me fascina porque para empezar trae los colores de la bandera. Ya vieron el verde del chile, el blanco de esta nogada, de esta cremita y el rojo de la granada. Ay, la verdad que se ve delicioso. Ah, tú pediste lo mismo, solamente que el mío es relleno de carne de res y el tuyo de camarón. De camarón. Ustedes pensarán, es lo mismo, mismo platillo, se ven iguales. No, chiquitos. Este trae camarón y aparte un toque de vino blanco. Yo me puse elegante. Qué fino, Olis. Me puse nice. Oye, que lo probamos al mismo tiempo. Me parece muy bien. Voy a partirlo de una vez para probar este rico chile en nogada. Además, solamente se come en temporada. Porque, bueno, esto es la temporada cuando está la nogada, cuando está la nuez. Cuando todos los ingredientes se juntan. Vean cómo se ve por dentro. Uf, la carnita, el rellenito, creo que es papa. Esto se ve que va a estar espectacular. Yo, la verdad, me lo voy a echar todo a la boca. Ay, qué pedazote catalán. Míale a lo que venimos. Provechito. Súper suave el chilito. Lo cremoso de la nogada. Me tiene de más quesitos. Si ya han probado el chileno en nogada, saben de lo que les estoy hablando. Y a los que nunca lo han probado, dense la oportunidad. Esto es una delicia. Ahí viene víctima, ahí viene víctima. Ahí viene víctima, víctima, víctima. Amigo, ven, ven. Lo que pasa es que no me gustó, chiquito. Ah, ok. Este, no me gustó. Sí, no, sin problema. Igual no dice usted que lo cabre. No me gustó, es que no sé que lo pusieron. Como, chupa lo que no le gustó. ¡Me encantó! Va a ser que llore. No me gustó, me encantó. Ya estaba aquí. No, ya estaba aquí. ¿Qué pensaste? Ahorita voy a firmar mi finiquito ya. No, está súper mega bueno. Si han vuelto recomendado, fuiste la víctima de este video. A ver, no manches, te va a salir el corazón. De uno con propensión de diabetes. Y cuéntenme qué les ha parecido toda esta alegría, toda esta algarabía que se ha vivido de día. Pero ahora sí viene lo bueno. A la fiestecita de noche. A lo que venimos a echar el grito. Así que chéquense que viene lo mero bueno. Y se hizo de noche, familia. Y estamos listos ya para dar este maravilloso grito mexicano. Este grito de independencia. Quiero que vean la cantidad de gente que está a este lado. Vean nada más qué energía se vive en este lugar. ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo dice? ¡Viva México! ¡Qué maravilla! La gente viene de diferentes partes de la república a vivir esta magia que se vive aquí en Dolores Hidalgo. Cuna de la independencia. ¿De qué parte de México vienes? De León, Guanajuato, las momias. ¡Wow! ¡Qué bello! Pero es que realmente México tiene tantos lugares para ofrecerle al mundo. Por favor, ¿pueden ondear la bandera más hermosa del mundo? ¡Eso! Y ahora quiero preguntar a usted, ¿cómo va a gritar al ratito? ¡Ayúdenme! ¡Viva México! ¡Dice que le ayuden! ¡Todos viven a México! ¡Ale de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Viva México! ¡Bravo! De verdad, familia, que se pone la piel chinita en este lugar. Te va a oír esta música mexicana, a sentir a esta gente que viene alegre, feliz, que quiere vivir, celebrarle a este maravilloso país. Yo tengo de este lado un lugar privilegiado donde vamos a ver muy de cerca estas campanadas, un show de pirotecnia. Nos espera una gran fiesta, así que vamos a pasarla bien. Familia, me siento tan emocionada en estos momentos de estar presenciando este show del videomapping en esta parroquia. Y voy a proyectar toda la historia de México a través de esta parroquia. Estos colores, es algo maravilloso. Créanme que la piel se pone chinita, es sentir esta energía de ser mexicano. ¿Y está listo para el grito de México? Claro que sí. ¿Cómo va a gritar? Díganme. ¡Viva México! ¿Ustedes de dónde viene? De Los Ángeles, California. ¿Y viene exclusivamente a esta fiesta mexicana? Sí, exclusivamente a esta, siempre sí. ¿Y está emocionada de estar aquí en Dolores y Dalgo, en la cuna de la independencia? Sí, como les digo, es un sueño mío y así estoy conociendo y encantada. Excelente, pues pues es la bonito. Oigan, de verdad que yo vengo caminando y vengo caminando y me encuentro a la gente más prendida. ¡Bien! A ver, ¿cómo dice? ¡México! 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 Familia, este ambiente está maravilloso. Un lugar donde esté más la emoción, la esencia mexicana. Yo creo que no hay. Aquí la gente está feliz. Vean cómo todos vienen arreglados con sus banderas, con sus gorras, con sus detalles en el cabello. Es una energía de ser mexicano. Les muestro que allá arriba está el balcón donde les presenté cuando recién empezamos el video. De este lado hay un escenario donde ahorita habrá un artista invitado. De igual manera, toda la semana han estado diferentes grupos musicales. Todas las televisoras están de este lado transmitiendo completamente en vivo. Tal vez algunos de ustedes pudieran ser que están viendo este programa a través de su televisión en casa. Y aquí estamos. Este es el lugar. Esta es la cuna de la independencia. Y ustedes están ahí conmigo viviendo esta gran noche mexicana. Y si estamos en la tierra del rey, en la tierra de José Alfredo Jiménez, yo quiero que toda la gente bonita de este lado cantemos al unísono una canción de José Alfredo Jiménez. ¿Les parece bien? No vale nada la vida. ¡La vida no vale nada! Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo ¡La vida no vale nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué energía! ¡Qué ambiente! Y ya lo saben, la vida no vale nada. Así que hay que darle gusto al gusto. Y a lo que venimos, a ser felices, ¿no? ¡Viva México! ¡Qué emoción y qué felicidad de estar aquí en este maravilloso lugar. Ale, es la primera vez que yo estoy aquí en Dolores Hidalgo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! ¡Qué experiencia! En todas partes de México creo que se vive de una forma muy peculiar, pero aquí es otro nivel. Aquí es lo máximo, mi Bren, y es que es, pues, el festejo por tradición, ¿no? Cada año, ya nos platicaba la gente, aquí está, y la verdad es que todos están con muy buena vibra, todos muy contentos, orgullosos de ser mexicanos, que es lo importante, y qué padre que sea la primera vez que vienes a Dolores y que te lleves esta hermosa imagen. Estoy feliz, emocionada, soy la mexicana más feliz de estar aquí celebrando a nuestro maravilloso país y bueno, quiero chulearte este hermoso vestido. Una vuelta, por favor, vean qué precioso. Este es de Chiapas, me parece, ¿no? Ajá, y miren, se ve que esta mujer conoce, conoce nuestro hermoso país. Este vestido es chiapaneco, me lo prestó mi prima Nadia, muchas gracias, señorita. Y bueno, pues les cuento que es hilado a mano, este es un trabajo 100% artesanal. Y bueno, ahora yo presumo el mío. Claro. ¿Te parece bien? Una vueltecita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buatísima. Gracias, gracias, público conocedor. Ay, ya me andan chiflando, qué barbaridad. Aprecia lo que es bueno. Oye, y yo que soy bien penosa. Y bueno, vean esta belleza, también son unas flores bordadas por mí misma. Ay, ¿en serio? No, son unas flores bordadas del estado de Oaxaca, un estado también que amamos. Y bueno, ya emocionada, feliz de dar el grito. Ay, ya quiero que ya sea. Ya estamos a nada, a nada, los ánimos se van calentando y pues nosotras en nuestro ambiente, ¿verdad? Contentísimas en nuestro mero, mero México. Viva México. Viva. Viva América. Y estamos ya en este momento tan icónico, donde se están tocando en estos momentos la campanada de esta parroquia de Dolores. Guau, qué momento tan solemne ver esta bandera mexicana ondeando, que dice que la bandera tiene hilos de oro. Escuchen las campanadas, transportense en el tiempo. Hace 213 años, un cura se paró aquí, el cura Hidalgo, para cambiar la historia de México, para poder llamarnos país, independiente, para poder llamarnos México. Vean lo lindo que se ve esta parroquia, ¿ya vieron? Verde, blanco y rojo. De la paz, del arcángel divino, que en el cielo, tu eterno destino, por el dedo de Dios, se escribió. Muchas veces he cantado este himno en la escuela, y hoy lo estoy cantando aquí, en la cuna de la independencia. Lo voy a tener siempre en mi corazón este momento. Pienso patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio, mexicanos al grito de guerra. Familia, este momento es único, este cielo se está llenando de pirotecnia, de luces, se escucha esta canción, que cantó José Alfredo Jiménez, que es el himno, de Dolores Hidalgo, y estamos aquí en esta parroquia, estamos en el corazón de México, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Hala, cómo se están viendo tan increíble! Está buenísimo, yo creo que todos los mexicanos deben venir aquí a Dolores Hidalgo, a pasar al menos una vez en su vida, el grito. Está padrísimo. Totalmente de acuerdo contigo, familia, todos tienen que venir al menos una vez en su vida, a sentir esa energía, que hay aquí en Dolores Hidalgo. Mira qué espectáculo tan increíble. Padrísimo. Adelos de los que sufren, adoración de la gente. Familia, cuando me pregunten, ¿de qué lugar, de qué país soy? Voy a responder, que soy del país más hermoso del mundo. Todas las personas que vean este video, que sean de México, sientan este amor. México es un país maravilloso, con bellezas naturales, y con gente linda, gente chingona, la mejor gente del mundo. Un beso para todos mis paisanos, y arriba México, se ve Dolores Hidalgo. ¡Aquí quedó paisano! ¡Ahí es mi pueblo adorado! ¡Aquí es mi pueblo adorado! ¡Aquí es mi pueblo adorado! ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Mía, le llevamos ya más de 10 minutos de pura pirotecnia, de fiesta, oyendo la música de José Alfredo Jiménez. Dime, ¿qué sientes? No, hombre, un orgullo increíble de ser mexicana, muy contenta. La verdad es que yo creo que esta fecha nos sirve para reflexionar acerca del gran país que tenemos. Hay mucho por hacer en algunos ámbitos, pero en cuanto a cultura, gastronomía, en cuanto a lugares emblemáticos y música, por supuesto, México es ley, México es número uno. México es el mejor país del mundo. Como México no hay dos. ¿Y cómo dice? ¿Te vas a esa canción? México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Familia, estoy súper emocionada, no que fue la alegría. Esto acaba de estar espectacular. Todo el cielo se llenó de pirotecnia. Seguimos escuchando música mexicana. Toda la gente está aquí reunida, eso es un mar de gente. Si vienen a tomar fotos en este lugar tan icónico, los niños por acá, miren, jugando divertidísimos. Es una experiencia maravillosa venir a dar este emblemático grito aquí en Dolores. La verdad es que no sé ni para dónde darle, porque todo está lleno de gente. Dicen que ahorita ahí, día nocturno, en algunas terrazas, en algunos bares, en restaurantes. ¡Wow! Maravillosa la energía de este lugar de Dolores. Cuéntenme aquí en los comentarios ¿qué les ha parecido este fascinante recorrido? Yo, la verdad, me lo he pasado cante y cante. Con esta música de José Alfredo Jiménez, te enamoras aún más de México. A ver, aquí anda mi Ale. Mi Ale, vente para acá. ¡Ay, mi Ale! Dígame, quedé sin voz. Ya, ya escuché. Estoy emocionadísima. Nos la pasamos grite y grite. Mira, yo acá traía truco, porque quise sonar acá la manita, entonces ya, como que ahí hice ruido sin andar tan... pues lastimando la garganta. Oye, súper recomendado que la gente ven aquí a lastimarse lo que quiera. Ah, lo que quiera. Para pasarla bien. La van a pasar bien, no se van a arrepentir y la verdad es que está buenísimo, ¿no? Buenísimo. Se siente la música, uno vibra, uno se siente mexicano al mil, ¿no? Eso, eso, eso. Está padre. ¡Viva México! Y ya vieron quién me acompaña de este lado, mi querida Frida Kahlo, todo el tiempo presente conmigo y familia. Aquí me encanta porque después de toda esta experiencia tan maravillosa nos invitaron, como somos invitadas especiales de la ciudad, nos invitó a presidencia a un brindis para celebrar este maravilloso día. Así que, ¡salud! ¡Ay, saludos, mi breve! ¡Salud con ustedes, mire! ¡Sí! ¡Ah, saludcita! ¡Saludcita de la buena! Pero pues el traguito, porque no se ha pura hablada, mi breve. Y yo brindo por mi México dorado. ¡Mmm! ¡Salud! Me encanta. ¡Salud! ¡Muy buenos días, familia! Ayer la pasamos increíble en este maravilloso grito de independencia y hoy ya es 16 de septiembre. Me encuentro aquí en el jardín principal de Dolores y vean la cantidad de gente que está aquí reunida en el kioso, que andan caminando, que la están pasando bien. Aquí la fiesta no termina. Y oigan, les quiero platicar algo que desde que llegué me di cuenta que aquí hay muchas heladerías. ¿Ya vieron? Aquí se llama esta de Helados Aguilar. Por acá hay otra que se llama Helados Torres. Vean la cantidad de gente que hay en cada una de estas, pero yo quiero acercarme a esta que está por acá. Se llama Helados Josué y vean la cantidad de gente que hay. Y eso no es todo. Algo que me sorprendió es que aquí hay unos sabores de nieves a mi punto de vista bastante raros, muy exóticos le llamaría yo. Por ejemplo, ya vieron que hay una nieve de ceviche, nieve de jaiva y almeja, de chamoy, cerveza, de tequila, fresa, pistacha, chicharrón, garambullo, cajeta. ¡Órale! Aquí dice que hay una nieve que se llama La Más Buena. A ver, aquí está mi amigo de este lado. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien. Una preguntota, ¿de qué es la nieve de La Más Buena? La Más Buena lleva plátano, fresa, kiwi, nuez y durazno. ¡Qué delicio! ¿Oyeron eso? Es algo así como una combinación frutal. Más o menos, es el relleno en sí. Y yo sé que tengo muchos seguidores y seguidores que son bien tóxicos y bien tóxicas con sus parejas. A ver, reportense aquí las tóxicas, reportense aquí los tóxicos. ¿De qué es esa nieve tóxica? Cuéntame. La tóxica lleva vodka de tamarindo, jicama, pepino, piña, zanahoria y chamoy. ¡Sono delicioso! Muy fresco. Yo quiero una de la tóxica porque a mí me falta ser más tóxica, ¿eh? Ah, ¿de verdad? No, ¿qué tanto? Yo soy cero tóxica. Oye, ¿y el tóxico que lleva? A ver. El tóxico es solo tequila y licor de moras. Está también excelente, muy fresco. Porque se ponga más tóxico porque se le lleva el mensajito que le voy a ir revisando, ¿no? Sí, sí, la verdad. Sí, chequenle el celular, ¿no? ¡Ah, no, no es cierto, no es cierto! No sé qué. Y no te vienes a hacer de chivo los tamales, ¿no? ¿Verdad que sí, pero bueno. ¿A ti cómo te da con la tóxica? Muy mal. No es bueno. ¿Te pega o qué? No, tampoco. No, no, no. Me acosa todo el día. Ah, te acosa todo el día, ¿no? Pues tienes que pegar lo que es suyo. Ojalá y no vea esto porque si no me voy a acosar. ¡Ah, no es cierto, no! ¡Saludos para la tóxica! Saludos, saludos. Oye, y hablando, aquí tienes una nieve, ¿de qué es esto? Sí, esto es guayabas en crema. Guayabas en crema. Sí, es un mantecado de guayaba. Eso me encanta porque llegas aquí y aparte pueden darte la prueba de lo que tú quieras. Voy a probar esta a ver qué tal. No, no me gustó. ¿No le gustó? ¿Qué tenía? Guayabas. No, tenía otra cosa. No, es guayaba. No, tenía algo. No me gustó. Es que son guayabas No, no me gustó. No me gustó. ¿De verdad? ¡Me encantó! Yo me estaba haciendo preocuparme, ¿no? ¡Me encantó! ¡Qué bueno que le gustó! ¡Me encantó! ¡Nuestra víctima de este lado! Oye, amigo. Vengan, vengan, vengan. Volten a verlo. ¡Está sudando! Es que el calor está fuertísimo aquí en Dolores, la verdad. ¡Ah, aquí está el famoso Josué! Vean a quién me acabo de encontrar de este lado. Al creador de las nieves, a Don Josué, que tiene las manos más rápidas del oeste para poder servir todas las nieves. Don Josué, trabajando rapidísimo. Aquí usted. Aquí andamos, aquí andamos. Oiga, ya lo vieron. Atiende, viene, va. Esto es trabajar. La nieve del tóxico borracho que lleva licor de moras y vodka. Y vodka. Muy bien. Vamos a probarla, a ver qué tal. Está muy buena, aparte que bueno, es como tomarte un traguito, refrescante. Tenemos también la tóxica, la tóxica borracha. Ahorita se la vamos a probar. Écheme una tóxica, por favor. La tóxica por acá. La tóxica borracha. Lleva vodka de tamarindo, lleva piña. Una de estas, por favor. La más buena. No, hombre, no saben. No, ya no me dé más, porque ya me llené de tanta prueba. Nieve de aguacate, aparte las pruebas me las regalan gratis. Qué barbaridad. De aguacate, vean este color verde. No, hombre. Esta nieve es huérfana, porque no tiene madre. Está riquísima, cremosita, bastante rica. Ya écheme mi tóxica. Tengo la de mariscos con la que gané un primer lugar para la Feria de las Nieves que se hace aquí. Lleva camarón, pulpo, jaiba y almeja. Si quieren probarla, ¿se animan? Pues he hecho un pedacito, claro que sí, yo soy de Acapulco, Guerrero, así que a mí me encantan los mariscos. Vean, una tóxica y un tóxico. El tóxico es el azulito, la tóxica es la rosita. Y bueno, por último esta de mariscos, ¿qué? Camarón, pulpo, jaiba y almeja. Camarón, pulpo, jaiba y almeja. Huele a marisquito y bastante frescacito. Riquísimo y miren, aquí está el camarón. ¿Ya lo vieron? Qué delicia. Si vienen a Dolores, pasen a probar aquí sus ricas nieves. Hay muchísimas por todas partes. Yo probé las de Josué, no me gustaron. ¡Me encantaron! Testigo, pero muchísimo. Ay, qué linda. ¿Cómo se llama? Carmen Piñón. ¿De dónde es, doña Carmen? Yo soy de Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Y cómo se le ha pasado? Cuénteme. Ay, maravilla. Ayer eso estuvo precioso. ¿Qué tal el grito? La pirotecnia. Le encantó este. Me encantó. Ay, Dios me la bendiga. Qué gusto conocerla. Gusto en conocerte en persona. Qué linda. Dios me la bendiga. Por donde se camines aquí del jardín vas a encontrar muchísimas más nieves. Guau, y chéquense dónde venimos llegando. Esto es el museo de José Alfredo Jiménez, el hijo del pueblo, el hijo de aquí de Dolores Hidalgo, este gran cantante, compositor mexicano que nació en este lugar y que además tiene su propio museo. Vamos a pasar a ver qué es lo que hay por acá. Vengan, porque ya quiero cantar. No vale nada la vida. Oigan, es sorprendente la cantidad de gente que viene a este lugar a conocer la historia de este gran ícono de México, José Alfredo Jiménez. Hay en total ocho salas acerca de su historia, de su vida, de su legado. Y bueno, en especial, esta habitación es muy importante. Ahí vienen, ¿por qué? Porque esta era su habitación. Es decir, aquí dormía, seguramente aquí soñaba, se imaginaba para poder componer estas maravillosas melodías que han quedado a través del tiempo. Me sorprende la cantidad de gente que está aquí. ¿Por qué hace por acá? Le gusta José Alfredo Jiménez. ¿Qué es lo que le gusta de él? Cuénteme. Me gusta José Alfredo Jiménez y aparte venimos del distrito. Ay, 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 león, buenacuato, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Ay, 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 venimos de Monterrey, venimos de Monterrey. Oigan, la verdad, les digo algo, yo creo que si José Alfredo Jiménez volvería a nacer y nos escuchara, diría, no manches, lo que han hecho con mi música, estuvo increíble. Familia, tienen que venir a conocer este museo, el costo de entrada es de 60 pesos entrada general con credencial de estudiante, maestro, jubilado, pensionado o tercera edad, 30 pesos. Bastante económico para seguir conociendo más acerca de este gran artista y bueno, vamos a avanzarle, por aquí vi algo bien interesante. Miren, vengan. Vean qué maravilloso cuadro, realmente es algo sorprendente, ya lo vieron desde lejos, pero ahora quiero que se acerquen y vengan a mirarlo más de cerquita. Ya observaron cómo de este cuadro hay muchos más dibujos. Esta es una técnica maravillosa llamada metamórfica, que significa más allá de las formas, es decir, que si lo vemos de lejos vemos una figura, pero si lo vemos de cerca vemos otra. Algo que me fascinó es que aquí donde está este sombrero que él siempre traía podemos encontrar a estos compositores mexicanos como por ejemplo Armando Manzanero, al lado está aquí Pedro Infante, de este lado ya vieron esta cara, este guapísimo de Jorge Negrete, es algo fascinante, aquí en medio en el rostro podemos encontrar a un niño cargando a la Virgen María, en medio está José Alfredo Jiménez, en la parte de arriba está aquí la parroquia de Dolores, esto es algo fascinante, maravilloso y este cuadro fue hecho también por un artista mexicano originario de Celaya, Buenajuato, llamado Octavio Ocampo. Familia, este lugar está increíble, si vienen aquí a Dolores, dense una vuelta y vamos a seguirlo recorriendo. Ay Dios santo, y es que José Frodo Jiménez era un hombre que además de ser bastante guapo, tiene también un gran verbo, dice por ahí que también verbo matacarita, él tenía las dos cositas. De este lado encontramos una foto donde está con su amada Paloma y aparte les cuento que esa es la foto original del día de su boda, inclusive de su esposa Paloma, con esta sensualidad veracruzana, con esta belleza mexicana, lo inspiraba a hacer muchísimas canciones. Les voy a leer este telegrama que se lo manda José Frodo Jiménez a Paloma, se lo manda de Monterrey hacia la Ciudad de México y escuchen las letras que le puso, no se ocupa nada más para encender un corazón. Dice que entre más larga sea mi ausencia, más cariñoso sea mi recibimiento. Llego martes tuyo hasta que quieras, José Alfredo. Ay, 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 yo lo leo y me derrito, me lo mandan y quién sabe qué pasará, la verdad, un grande, un grande de aquí de Dolores y Diablo. Y es que realmente son incontables los éxitos que hay de José Frodo Jiménez. A ver, tú dime una a ver si me la sé. Ponle un título. De las famosillas, claro. De las famosas. Si nos dejan. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. A ver, ¿cuál más? Si nos dejan. A ver, el rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Te digo algo, no cantamos bonito, pero así con harto sentimiento que es muy importante. Oye, ahorita me estabas platicando que muchas de estas canciones él las creaba de su vida diaria. De lo que él iba viviendo se le ocurría expresarlo poéticamente y hacía la canción. Claro, la mayoría de sus canciones fueron vivencias propias de él y algunas fueron inspiradas para sus musas, por ejemplo, a esta Lucha Villa le compuso Amaneció entre tus brazos, pero su mayor musa de inspiración... Amaneció otra vez entre tus brazos... Pero su mayor musa de inspiración fue su esposa Paloma. Totalmente, es que las mujeres inspiramos muchísimo, claro que sí. Cuando tienes un amor te inspira, te pone la cabeza loquita. Y sin duda alguna, si uno va a un mundial de fútbol, si tú estás en otro país o en tu mismo país, las canciones que siempre te tocan de México, las que siempre pides con el mariachi son las de José Alfredo Jiménez. José Alfredo, claro, y por supuesto El Rey. El Rey es la canción más famosa de José Alfredo. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar. Y las sorpresas no paran aquí en Dolores y de algo. Ahora es momento de conocer un lugar que está fascinante, se llama La Viedra y es una cantina donde dicen que venía José Alfredo Jiménez. El mismísimo Rey, mi Bren catalán. Y pues, tenemos que seguir el ejemplo de este Dolorense, tenemos que hacer lo que él hacía. Beber. Entonces, cantar, disfrutar. Nos vamos a tener que ir a cantar y por unos traguitos. Pues venga, vámonos. Venga. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Venimos llegando. oigo como mucho ambiente, mucha gente cantando. Esto es una cantina. Ahí no mancha la lumita, se ve Dolores y largo. Ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado. ¡Guau! Vean dónde venimos llegando. ¡Viva México! ¡Guau! Venimos llegando a esta cantina que está aquí en Dolores y Hidalgo y bueno, traen todo el ambiente aquí, todas las chavas, todos los chavos. Oigan, son las 12 del día y ya traen la chela en la mano. ¡Qué bárbaros! ¿Eh? ¡Sí! Oye, pero esta cantina es muy importante porque les cuento que esta era la cantina donde venía José Alfredo Jiménez, o sea, el rey, exactamente. Comentan que aquí venía, miren, a echarse sus buenos traguitos, sus buenos palomazos. Imagínense que aquí estuviera sentado. Aquí estuvo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Estuvo sentado? Aquí estuvo sentado. Paloma querida, me puse a llorar. ¡Ay, Dios santo! Si nadie hace salud, no vale. A ver, a ver, a ver, a ver, yo quiero hacer un brindis por el país más hermoso del mundo. ¡Que iba México! ¡Pa' arriba! ¡Pa' abajo! ¡Pa' al centro! ¡Pa' adentro! Y sin cara, en procreación mexicana, chinga. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te has! ¡Te has! ¡Te has ido! Familia, tienen que venir aquí a La Hiedra, en Dolores Hidalgo. Les digo la verdad, este lugar no les va a gustar. ¡Sí, no! ¡Les va a encantar! Con la mejor actitud, los mejores tragos. A ver ustedes, que vienen aquí con la playera de José Alfredo Jiménez. ¿Lo recomiendan? ¿Cómo se la van pasando? ¡Cuéntenme! ¡Padrísimo! No, encantador aquí. Vengan, de verdad, muy recomendable. Viene hace cuatro años, vuelvo hasta el día de hoy. Fiestas de Independencia. Me encanta que dice mi amigo, Fiestas de Independencia. Chéquense las playeras bien padres de José Alfredo Jiménez, el cuadro que acabamos de ver en el museo. No, chavas, chavos, ustedes muy bien. Que lleva el amor. Y arriba es de Independencia. Y nos dejan de todo lo demás nos olvidamos. ¡Ay, ay, ay, chiquitito! ¡Si nos dejan! ¿Se la saben? Cántenla. ¡Si nos dejan! ¡Ea! ¿Qué es esto que el otro? ¡Salud! ¿Y qué es esto que el otro? ¡Salud! Y chéquense este lugar donde me acaba de traer carito quien viene aquí de parte de turismo del municipio de Dolores. Es un tranvía. ¿Dónde nos van a llevar? Bueno, el recorrido es por la avenida de José Alfredo Jiménez, que es donde hay artesanías. Da vuelta en la glorieta y nos lleva al panteón municipal donde está la tumba de José Alfredo Jiménez. ¡Guau! Vamos a ver dónde está descansando el Reyes. Así es. Cuesta 40 pesitos, dura una hora, bastante recomendado. ¿Estás lista para cantar a todo el pulmón? ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¡Venga, pues vámonos! Se ve que va a ser bueno, aparte que vamos a casar como bien arreglado. Está bien bonito, es como de madera. Se ve bastante como rústico, bien cuidadito, bien pintadito. Vamos a subirnos. Y miren, aparte tenemos aquí a una personita muy especial. ¿Cómo se llama ese pasajero, oiga? Bali. Oye, pero también él paga pasaje o no? No, él es gratis. Ah, bueno. Es la mascota del tranvía. Eso, vénganse. Ay, ¿dónde nos iremos a sentar? Y ya venimos aquí a bordo del tranvía. Y qué mejor canción que esta, la del rey. Ay, qué bonito empezar, así empieza este trayecto. Oigan, sé que tendrás que llorar. Ay, no, no, no. Así te digo. Llorar y llorar, llorar y llorar. Me encanta por aquí, en Dolores, vienes a cantar, a cantar y a volver a cantar. Ale, 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 ¿qué te pasa? Te quedas atrabada, te quedas atrabada. Dolores Hidalgo, llévame. Eso. Soy tuya. Interrumpimos la programación habitual para comentarles que en este video tenemos a un o una invitada especial. ¿Quién es, damas y caballeros? Chaka, chacán, Brenda Hidalgo está con nosotros. Brenda Hidalgo, oye, un personaje de gran historia. Qué bárbara, a ti te debemos este movimiento de la independencia de México. Cuéntanos, ¿qué te dio valor de hacer esto? Familia, con todo el respeto que se merece el padre de la patria, don Miguel Hidalgo, el cura, me pongo esta peluca porque me pusieron aquí una campana, mira. Qué casualidad. Y algo muy importante, en la escuela siempre nos enseñaron que él tocó la campanada de la parroquia de Dolores. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. La tocó realmente el campanero. O sea, él nunca tocó la campana, creo que es un dato muy importante y bueno, vi esta peluca por la calle y yo dije, yo me la quiero poner. La necesito en brinda. Brenda Hidalgo, presente. ¿Cómo ven aquí a Brenda Hidalgo? ¿Les gusta? Nos encanta y qué te parece que entonces yo como campanera toco la campana. Muy bien, venga, mía. Muy bien, muy bien. Y quiero decir, familia, que tenemos un país, síguele, 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 maravilloso, lleno de bellezas naturales, gastronomía, cultura, tradiciones, viva México hoy y siempre, vivan todos los mexicanos, síguele, síguele, y nunca hay que dejarnos de nadie. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Eso! ¡Échale, échale! Y vean lo que me encontré de este lado, venimos llegando aquí a este panteón donde está José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez. Lo que me gusta mucho es que usted tiene aquí un negocio donde se pone a rentar estos sombreros y es prácticamente venir, llevarse uno, nada más se le da... Lo que gusten, es cooperación voluntaria, lo que ustedes gusten cooperar. Sí. La verdad, pues cambia mucho la foto con el sombrero, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Me puedo probar esta rosita? Sí, claro. ¿Qué opina familia? ¿Les gusta? ¿Les agrada? Pues bueno, me lo llevo entonces y ahorita regreso y quiero ir a ver esta tumba del rey. Vénganse. ¡Vean dónde estamos llegando! Este es el panteón municipal de Dolores Hidalgo. Aquí alrededor también hay muchos puestos donde puedes comprar mezcales, tequilas, obleas, juguitos, aguas. Y bueno, vamos a pasar. También creo que hay mariachi por acá. ¡No, hombre! Vean qué chulada. Además que, bueno, yo considero que este es uno de los panteones más visitados de todo México. Vean la cantidad de gente que llega a este lugar con sus sombreros, con sus zarapes, pues viniendo a ver este gran ícono, este gran artista. vamos a acercarnos de este lado. Además que tiene de este lado este arte tan bello que esto representa un zarape, que es este textil mexicano tan emblemático. Este de aquí está lleno de colores. Vean cómo la gente viene de este lado a tomarse una foto. Aquí hay música de José Alfredo Jiménez, está el mariachi presente. La gente se trae el tequila, se trae el mezcal. ¡Wow! ¡Qué grandiosa experiencia! Vean este enorme sombrero del rey. Oigan, aparte me acabo de dar cuenta que aquí, vean, tiene cada una de las canciones que le escribió. Esta se llama De un mundo raro, seguramente la conocen. Esta por acá se llama Amanecí en tus brazos. Muy romántica esa canción. Tiene de este lado camino de Guanajuato, viejos amigos, cuatro caminos, tu enamorado, qué bonito amor, la que te vaya bonito. No hombre, es que ahora sí que la que me pongan se las conozco. ¡Wow! Esta me fascina. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Mírale, este lugar está aparte de las sombrerudas, la raja, la rosita. Creo que esto se lo mandó a hacer el yerno, Javier Cenocíaín, quien es un arquitecto mexicano también súper talentoso. En esta canción José Alfredo dice Y me iré con el sol cuando muera la tarde. Vean esto, nos están explicando que la tumba, el mausoleo de José Alfredo Jiménez, está colocado en este lugar porque, así como dice su canción, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. debido a que cuando él muriera quería quedarse viendo el atardecer, pues era el momento del día en el que él más se inspiraba para crear sus canciones. Por eso, su tumba está viendo hacia el sol. Qué gran recorrido nos hemos dado el día de hoy aquí en Dolores Hidalgo. Creo que es un lugar maravilloso para venir a pasar el grito de independencia la noche, la madrugada del diciembre de septiembre y bueno, cualquier día del año en que vengan es maravilloso y qué placer además haberlo compartido contigo mi querida Ale. Ay, mi Bren, para mí fue un honor haber visitado pues este lugar en pleno 15. La pasamos muy, muy bien, está padrísimo y como bien dices, no solo en 15, cualquier temporada del año es pretexto para sentirnos mexicanos, para estar orgullosos de nuestro país y para poder disfrutarlo en este hermoso Pueblo Mágico, Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, me encantó este recorrido contigo. Que sea la primera de muchas más colaboraciones y familia, hay que sentirse orgulloso de nuestro maravilloso país que es México. Les invito a que le den like a este video, pongan su comentario aquí de cuál fue su parte favorita y bueno, nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar y que viva México. ¡Viva México! Y recuerden, ¡eso! ¡Vámonos a ver cómo! ¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Eso! Recuerden que se pueden suscribir aquí arriba al canal. Nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. ¡Besitos! Vámonos con el sol cuando muera la tarde. Cuando muera la tarde. ¡Vámonos con el sol ¡Vámonos con el sol! ¡Vámonos con el sol! ¡Vámonos! ¡Vámonos!